Bueno, vamos a ver un especial que deriva de este golazo de Elías Gómez, el lateral izquierdo de Argentinos Junior. Una de las gratas apariciones que tuvo el fútbol argentino. A falta de laterales, la rompe cada vez que uno ve Argentinos, el bueno de Elías Gómez. Y hay más, y hay más. Tiene que ser el centro y la tijera, todo junto. Diego Vera, marcando así. El ex Rafael, el uruguayo, excelente, ¿no? Ahora uno entiende, con la pandemia, con la vida. Y ahora esperá que se venga. Todos los años, donde distintos tienen los campeones de Argentina, nunca es uno parecido al otro. Y esperá que se venga, ¿no? Bueno, ahora está bien. Fabián Bordá Garay, le va a hacer un golazo, así de tijera, jugando con la camiseta de San Lorenzo, hace más de 10 años. Centro, y el jugador que se tira hacia un costado, impacta la pelota arriba, y convierte el gol. Bueno, seguimos repasando entonces este especial gozo. A Nico Gaitán, otro que era acrobático a la hora de hacer, por ejemplo, estas cosas. Muy buena definición, con algo de fortuna. Fue el centro de Martín Palermo, viejo. Mirá que asistencia de Palermo, tres dedos, ¿eh? Atenti con el titán también asistiendo, y con el gol de Gaitán. Para la boca, la bombonera. Más, es Toroglio, Pedro Toroglio, pasa. Sigue, levanta la cabeza. Centro, y Sebastián Romero. Típica jugada de este muy buen volante por derecha que fue Pedro. Gol de Chiron. Seguimos con este especial, acá estamos haciendo Planeta como todos los días, de 15, 30, 17. Llega Santiago Silva, Santiago Silva, el uruguayo que se pasa. De golpe frena, y claro, cuando frena, no tiene otra opción que entre a Chile. Nadie va a buscar a... Buenísimo a la hora de la definición. Después el centro de Arios Zitanich. El gol de Silva para Oca, frente a Colón. En la calle, no tengo nada para hacer. Ah, claro. Diego Busco. Claro, el grito de las rabonas. Desde afuera del área, además. Qué olá. Ficilísimo. Ferro jugando en la cancha de Oca. Y el caballito de alguna lágrima cae. Y empatando, Ferro. Ni siquiera pariendo bancándose nada en la bombonera. Vamos a ver ahora a Juan Ramón Fleita. Claro, Lagarto. Este es Piojo López. Este es Piojo López. Que va, que va, y va. Contra el Dependente, un clásico. Y mirá lo que hace el Lagarto. Mirá el gol que hace Juan Ramón Fleita, que le mandamos un abrazo grande, Lagarto querido. Nos encontraron Piojo López con el centro. Juan Ramón Fleita, marcando un verdadero brazo con el clásico de la ciudad. Nico Blandi. Uf, qué bien definido. Qué bien, dentro del área chica, eh. Contra River. Qué bien definido. La victoria de San Loré. Área chica, ganándole la posición a Jonathan Maidana. Bueno, otra más. Otra más. Va a ser la acción que vamos a ver a Blandi, porque Blandi tiene varias. Sí, claro. Contra Vélez. Mostramos y marcamos más de una. Ahí está. Marcando para el ciclón. Frente a Vélez. En el estadio Granate. Otra vez Nico Blandi. Copa Argentina. Sí, sí, la Copa Argentina. Bueno, puede ser, puede ser. Otra vez Blandi. Mirá. Lo tiene patentado, eh. Y otra vez, otra vez. Que lo tiene muy claro. Pero, a la hora de tirar el cuerpo para un lado, hacer que la pelota...